El Economista Televisión José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos, informó que se prevé una reducción de su producción de crudo para el próximo año, hasta los 1.944 millones de barriles por día, frente al promedio de 2.1 millones de barriles, con los que se espera cerrar el 2016. Además, indicó que la implementación del Plan de Negocios de Pemex 2016-2021 permitirá a la empresa productiva del Estado llegar a un equilibrio financiero hacia el 2020. Pemex, una importante caja para los ingresos del gobierno, se ha visto golpeada por los bajos precios del crudo y recortes presupuestales. Además, acumula una fuerte deuda y un agresivo régimen fiscal ha contribuido a generarle fuertes pérdidas netas desde hace años en la petrolera estatal. El director general de Pemex dijo que la empresa espera lograr un superávit primario para el 2017 y lograr equilibrio financiero para el periodo 2019-2020, al presentar su Plan de Negocios para los próximos años. Durante la presentación de esta iniciativa, González Anaya destacó que en el 2017 se verá un cambio en la tendencia de la empresa, debido a que esperan un superávit primario por 8.400 millones de pesos. A su vez, estiman una plataforma de producción alcanzable de 1.944 millones de barriles diarios para el próximo año, ello aunado a un precio de petróleo de alrededor de 42 dólares por tonel. Con información de Agencias para el Economista Televisión, Lilia Galván.